¡Hey! Muy buenas a todos, aquí son Kir en un nuevo vídeo Y hoy os traigo un vídeo de esto que tenemos aquí La Saikyo Jam del mes de mayo Una Saikyo Jam que como podéis ver es súper bonita Ya como la anterior, realmente Todas las Saikyo Jams, desde que cambiaron el formato Son súper bonitas Y desde que empezaron también lo del Super Gallery Pues, ¿qué queréis que os diga? Estoy súper maravillado De estas revistas Vienen con muchísimas cosas, vienen con muchos regalos Ahora os voy a enseñar unos poquitos, ¿vale? Mira la cajita de la Yamato Las cartitas chiquitinas De One Piece Car Game Algunas pegatinas y como no, cartitas Especiales y exclusivas que solo salen En esta revista Que también deciros, posiblemente La carta exclusiva que viene aquí de Yamato Salga más adelante Con algún producto de One Piece Car Game en Ocidente Así que tranquilidad Ahora, eso sí, si quieres esa carta de Yamato Que sepas que aún estás a tiempo Para llegar al sorteo Que estoy haciendo en Twitter, que tenéis justo abajo En la descripción el link Y bueno, pasaros por ese sorteito Y participar si os interesa He puesto de sorteo La cartita que veremos hoy de Yamato Y la carta que vimos en el anterior vídeo De la Sequoia, aunque ya sabéis Si queréis verla, pasaros abajo en la descripción Y ir a chequear el vídeo Así que nada, bueno Vamos a ir a mesa Y vamos a ver bien de cerquita Todo el contenido de la revista Y como no Los regalitos Bien de cerca A ver qué tal en detalles Así que vamos a mesa Y bueno, pues ya estamos en mesa Y aquí tenemos la revistita Con Tanjiro, estudiante Como protagonista de esta pedazo de portada Nos van a venir cositas de Yugi Nos van a venir cositas de Inon Arena Con Novara de protagonista ¿Vale? La carta va a ser de ella De Yutsu Kaisen Para quien no conozca a este personaje Y bueno, también nos vienen Se supone que alguna cosilla de Kimetsu Luego lo veremos Las One Piece Car Game Mini Que ya vimos en la anterior de Saikyo Jam Un don de Yamato Y, ojito, una cajita Para guardar nuestro deck Muy interesante la propuesta de Saikyo Jam Cada vez sacan cositas más y más interesantes Y lo dicho, ya sabéis Que si buscáis esto Abajo en la descripción Os dejo el link de Karotaku Bueno, tenemos aquí el lomito Que no está nada mal Muy bonito Tokamayo Y, pues bueno Portadita de atrás ¿Vale? Esta vez le ha tocado al autor Boichi Para quien no lo sepa Lo que se está haciendo con la Saikyo Jam Es que en la parte trasera De la propia revista Nos viene un evento que están haciendo Que se llama el Dragon Ball Super Galerie ¿Vale? Que es para el tributo Del 40 aniversario de Dragon Ball ¿Vale? De la serialización del manga de Dragon Ball Y, pues bueno Están invitando varios autores Muy conocidos De la propia Soisha ¿Vale? Y se están encargando de hacer Pues portaditas Así en plan tributo De otras portadas Que hizo en su momento De Akira Toriyama En este caso Es esta de aquí La del tomo número 26 Y, pues bueno Boichi Que es el autor Que se encarga de dibujar El manga De Doctor Stone Por si no lo conocéis Ha hecho Esta pedazo De portada Está guapísima Si que Vegetta No me acaba de gustar mucho Se ve raro No va Vegetta Pero el resto Ni menos un montón Freezer Que locura Está muy guapo Y como no Boichi se caracteriza mucho Por hacer Los personajes femeninos Así de voluptuosos Y bueno Pues así salen Igual que también Las musculaciones Son mucho más finos Los personajes en sí Como podéis ver No solo Vegetta y Goku No solo Vegetta se ve así En plan finillo Sino que a Goku también Y, pues bueno No está nada mal La verdad es que mola un montón Y ha querido añadir también Al maestro Mutenroshi Y, oye Ni tan mal La verdad es que mola un montón Yo también las estoy guardando Las portadas de atrás Y, oye Y ya os digo Molan un montón Bueno Vamos a abrir la revista A ver qué cositas nos vienen Bueno Nos viene información de Digimon World ¿Vale? Este Next Order Que va a salir por fin Para Nintendo Switch Tenemos también cositas Para rascar De, como podéis ver De One Piece De Yugi Y demás cosillas Que esto se suele enviar De forma postal ¿No? De, de la Saikyo ¿Vale? Bueno Información De los mangas Que vamos a ver Vale Bueno Cositas Tenemos todo aquí Que no sé Qué es exactamente Vamos a ir avanzando Información de Kimetsu Un juego de Majong ¿No? Parece De Kimetsu El manga Que tanto me gusta Que por favor Lo traigan Traducido A España O al menos Pasadme Si conocéis algún sitio Donde se pueda leer esto En castellano Pasadmelo por favor Aunque sea en inglés Me sirve De verdad Me sirve Porque mola Un montón Este manga ¿Vale? Es muy chulo Cada vez que lo veo Me quedo con las ganas De poderlo leer Bueno A ver Si más adelante Avanzo un poquito Más con el japonés Y por fin Puedo leerlo Tranquilamente Esto Seguimos avanzando Más mangas Este tiene muy buena pinta También Vale Información de Marshall Que ya tenemos El anime Lo podéis ver En Crunchyroll Y ojito La verdad es que Mola un montón A ver si sacan ya El anime de Sakamoto Days Y también El de Undead and Unlock ¿Vale? Que también es un anime Que tengo muchas ganas de ver Bueno Aquí tenemos cositas Podemos igual que La anterior colección Bueno colección La anterior revista Cortar este Ace Y pues bueno Formación de los Starters OP04 Que hace poco subí Vídeo de los líderes Pasaros a verlo Más cositas De One Piece Car Game Están haciendo Varios eventos En Japón Aquí tenemos El anime de One Piece Que van haciéndolo Cada X tiempo En diferentes sitios Y pues bueno Ojito Como molan estas figuritas Son las WCF Y oye Ese chopper Tiene que caer Ah no No son las WCF Son las de los gashapones Que son los gashapon premium Estos Que vienen en una bolita Bueno Que es la fruta de diablo De Luffy La Gomu Gomu no Mi Y oye Pues no está mal Esto lo vamos a intentar Consiglo cuando vayamos a Japón El manga de One Piece Es el manga de coña Que también me molaría Un montón leerlo De esto no sé Si lo han sacado Realmente en España Luego tenemos el otro manga De One Piece Que también es de coña Que es con personajes Muy random Que no sé quiénes son Aquí tenemos Ojo Están jugando a One Piece Car Game Bueno Más información Pues bueno Tenemos cositas de la Jump Victory Carnival De este mismo año Luego tenemos también Info De la próxima temporada De Jutsu Kaisen Más cositas Kimetsu no Yaiba Con Union Arena Que ha salido ya Esta misma semana en Japón Pronto tendréis vídeo En el canal Sobre la cajita De la colección Y ojito Porque tiene Muy buena pinta También tenemos información Sobre la cartita Que nos van a dar Que es un arte alternativo De esta de aquí Y luego también Nos informan Que para la siguiente Saikyo Si no me equivoco Viene la carta De Tanjiro Que también Muy bonita Bueno seguimos avanzando Tenemos mangas Y de broma Vamos a avanzar un poquito Porque estos son Los típicos mangas Que siempre sale una colilla Super Dragon Ball Heroes Ultra God Misión número 7 Estamos ya con la UGM 8 Nada Luego tenemos también Dragon Ball Adverts Una colección de figuras Que triunfa bastante en Japón La Dragon Ball Itayaga Volumen número 3 Que ya habéis tenido Vídeo en el canal Y si no lo tendréis En los próximos días ¿Vale? Pero bueno Esto es una colección Que llama muchísima atención Por sus artes Como podéis ver Las ilustraciones Son una auténtica locura Y bueno Yo os recomiendo Que si estáis buscando Colecciones de cartas De Dragon Ball Pues esta es una De esas que tenéis Que tener en cuenta ¿Vale? Lo mismo Si las buscáis Pues ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis el link De la tienda Karotaku ¿Vale? Bueno El manga Super Dragon Ball Heroes Como veis Cada vez mejor Artísticamente Ha mejorado Un montón ¿Vale? Luego tenemos Esto de aquí Ojo Curiosa Esta portada Me flipa Me mola un montón Me gusta Tenemos aquí A Videl Muy mona Seguimos avanzando Y bueno Pues más cositas Más información Tenemos el anime Comic De Dragon Ball GT Que aquí se ve El frame Muy muy feo De Bulma Seguimos avanzando Tenemos cositas Spy Family Spy Family Marshall Esto de aquí ¿Qué es? Esto es lo mismo Que vimos en la anterior Revista Que son animales Así en plan Que se transforman Aunque bueno Aquí tenemos un dinosaurio Y bueno Y bueno muy curioso Y bueno muy curioso todo Cositas muy extrañas Creo que debe de ser Esto debe de ser una colaboración Con la gente que debe comprar la revista Que debe mandar sus dibujos Y luego hacen los bichos ¿No? Puede ser ¿No? Que los niños mandan los dibujos Y luego los meten aquí en el manga Haciendo las peleas Oye pues no está mal Si es así Tal y como me da la sensación ¿No? Que es Pues oye Mola mucho Bueno Seguimos avanzando Tenemos este manga Que también Tiene Muy buena pinta Death of the Kingdom Que ya queda nada Para que salga Tengo muchísimas ganas de jugarlo A ver si lo jugamos un poquito Por directito en Twitch ¿Vale? Luego tenemos el juego de Bayonetta Que ya salió Me parece Ya salió ¿No? Hace ya unos meses Todavía no lo he jugado No he probado Neko probó la demo Y me dijo que estaba muy Pero que muy bien A ver si lo juego Luego tenemos Fire Emblem Engage Que tenemos aquí un manga Ojo Esto creo que es el primer capítulo Que sale de Saikyo Porque en el anterior No salió Tenemos esto aquí De los gashapones Ojo Un manga de los gashapones Que curioso Muy muy curioso La verdad Ya lo que faltaba Ya por ver Un manga De gashapones Que curioso Ostras tío Que locurote Se la saben todas En Japón En verdad Tienen mil formas De hacernos vender O sea De vendernos los productos O sea Es una locura Luego tenemos el Vital Verasalet ¿Vale? Este de aquí Van a sacar El B-Memory No B-Memory no Es el B Con la B-Memory Que vendrán dos Oye no está mal ¿Puedes poner dos? Ojo Cuidado ¿Eh? No está mal esto Es que hace tiempo Que no toco la Vital Verasalet A mí la tengo ahí guardadita A ver si Le doy un tiempo Para jugarla Yo me pillé De las primeras Y no he vuelto a jugarla La verdad La dejé ahí guardada Bueno My Hero Academia Team Up Mission De esto sí que tenemos Manga editado En España No está nada mal Un manga que os recomiendo Si os gusta My Hero Academia Pues de esos que tenéis que leer Manga de Digimon Que esperemos que de cara a futuro También lo saquen Más cositas Bueno Estas son las cositas Estas raras que salen Manga de este Que ojo También tiene muy buena pinta Yugi Y bueno Poco más ya Por salir De la revista ¿Vale? Ya no queda mucho más Que información Cositas que salen En las próximas revistas Y venga Vamos a ver Que sale para la próxima revista Que ya hemos visto Lo de La Saikyo Que vendrá con el Tanjiro Bueno Vemos que aquí Pues nada Nos explican un poquito Del tema de manga Pero no enseñan mucho más ¿Vale? Así que bueno Vendrá el Tanjiro Y poca cosa más Así que Hasta aquí Lo que sería La revista Vamos Con los regalitos Pues bueno Paso por paso Tenemos pegatinas De este manga de aquí Que me suena Haberlo visto En algún lado de la Saikyo Pero poco más Esto de aquí Que es básicamente Para aguantar bien Las pegatinas La verdad es que La Saikyo Con los años Ha mejorado bastante En calidad Ya os digo Luego tenemos La cajita De la Yamato Que es súper bonita Y aquí podemos guardar Nuestro deck Sin enfundar Ya os digo Vamos a montarlo A ver que tal queda Pero oye Llama muchísimo la atención Este tipo de detalles Y molan mucho Sinceramente Aquí al menos Aunque no puedas guardar Tu deck ¿Vale? Entero Porque si no Tenías que guardarlo Enfundado Aquí al menos Puedes poner las cartas Que te vayan tocando En los sobres promo O cartas que tengas Repes Y está muy bien Como puedes ver la caja No es de Una gran calidad Sinceramente Pero si que es muy bonita Y al menos Servir Servirá Ya os digo que si Y bueno Tiene este tipo De Encaje Para abrir Y cerrar Que no está nada mal Lo he visto en varias cajas Y oye Nada nada mal Para ser un regalito De la revista Ya os digo Muy pero que muy chulo Luego tenemos Esto que ha estado sacando Durante ya Entre el anterior Psycho Jam Y esta Solo llevamos dos volúmenes De esto De One Piece Car Game Mini Que ya sabéis Que lo visteis en el vídeo anterior Si no pasaros a verlo Que son cartas ¿Vale? Que son Copias ¿Vale? Y que no No son del mismo tamaño Que las copias originales ¿De acuerdo? Y son troquelados ¿No? Podemos coger aquí Podemos sacar el Ace Alter Manga Bueno Esto sale mejor Que la anterior colección Y Vale Y así se ve Que se ve muy bien ¿Eh? Sinceramente O sea El producto está guapísimo Y ya mucha la atención Pero como podéis ver Mira para que veáis un poquito La diferencia Aquí debería caber las cartas Justillo Pues bueno Pues es mucho más pequeña Que una carta De la propia colección Pero no está mal Porque este tipo de producto Pues mira Te viene Por ejemplo La Nami Alternativa Te viene el Ace Alter Manga Te viene El Marco Alternativo Que no está nada mal Y luego Pues te vienen también Por ejemplo Los Flame Ballet Y cositas de estas también Te viene el Alternativo ¿Vale? Y te vienen Cinco Que son así en plan Tipo Foil Como podéis ver Así en plan Que brilla un poquito Que es un poquito diferente A la otra que hemos abierto Bueno Que hemos sacado del troquelado No está nada mal La verdad es que Mola mucho Sinceramente A mi me mola un montón Y luego pues tenemos Esto de aquí Que son las cartas Tenemos cartita De Yugi Cartita Que se va directa A la colección de Neko De Novara Muy muy chula Y por último Los dones De Yamato Que te vienen cinco Aquí solo tengo cuatro Porque uno ya lo saqué Para el sorteo Pero bueno Te vienen cinco Y se agradecen Dones de Yamato Que son cada uno el mismo Y que están muy muy guapos Y que sabéis abajo En la descripción Tenéis el link Del sorteito Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que le deis un fuerte like Que comentéis abajo Cualquier duda Pregunta Cualquier cosa que queráis comentar Ya sabéis abajo En la caja de comentarios Podéis hablarme directamente Y si no Tenéis en la descripción También mis redes sociales Y podéis preguntarme Cualquier duda también Que tengáis Os animo a que comentéis Y también Si tenéis alguna duda Específica Que queráis hablar De mejor en privado Pues tenéis Mis redes sociales Ya sabéis Que si no estás suscrito Al canal Te animo a que te suscribas Y también te animo A que compartas el vídeo Con muchísima más gente Porque si me ayudáis A que el canal Siga creciendo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima